Hola. Hola. Bienvenidos a la Grupo TVM. Somos adiós, solos adiós. En mis horas solitarias, con mi pena que te llama, me pregunto cómo te dejé partir. Y orando estoy, y está muy bien que te partí, que te partí. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No podré vivir si no es contigo, no podré ya vivir sin tu amor. Mi necesidad que te puesté, tengo ya mamás que creste, y amándase muy bien, vací, mi amor. Me vi partir y hoy decir es un adiós. No sé vivir si no es contigo, no podré ya vivir sin tu amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni que tú soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé, no sé ni que tú. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé, no sé, me voy. Alesto. Muchas gracias. Adiós.